Amigos de Despertar Nacional, continuamos dando cobertura a este Congreso Mundial de Movilidad Sostenible y ahora tengo el honor de conversar con el presidente de la Mercedes-Benz en España. Él es el empresario José Luis Schomer, que ha estado hablando en este importante foro mundial sobre los avances de esta prestigiosa empresa en el ámbito de la movilidad. Un honor saludarle, ¿cómo se siente en este día? Muy bien, Moisés, estupendamente. Yo creo que estamos hablando de cosas muy interesantes, de hacia dónde se mueve el automóvil y sobre todo hacia dónde se mueve la movilidad, que es lo importante. Yo creo que nos vamos a convertir todos los fabricantes de vehículos en, bueno, en básicamente ofrecer movilidad a nuestros clientes, ya no solo un vehículo, sino asegurar tu movilidad, que puede ser a través del vehículo, pero también con acuerdos con otros fabricantes, acuerdo con servicios municipales, con transporte público, etcétera, etcétera. Cada vez se está hablando más de sistemas de suscripción de coches, cada vez se está hablando más de movilidad compartida. Todo eso es un nuevo ecosistema que está haciendo que cambie sustancialmente nuestro sector. Interesante. Interesante lo que plantea sobre cómo se está impactando la cadena de valor en el ámbito de la movilidad sostenible. Queremos conocer su opinión sobre cómo valora, digamos, desde su posición como presidente de la Mercedes Benz en España. ¿Qué llamado le hace a los países de América Latina y el Caribe, específicamente también a República Dominicana, con el propósito de que la Mercedes Benz pueda desarrollar proyectos en el ámbito de la movilidad sostenible? Bueno, yo creo que la movilidad sostenible es absolutamente sustancial y vital en los próximos años. Lo que pasa es que tiene que ir de la mano, como pasa siempre, de la administración pública y de los empresarios privados. Por una parte hay un tema de regulación que es importante y por una parte también de inversiones que son importantísimas. Por ejemplo, cuando hablamos del vehículo eléctrico en España, nosotros queremos tener emisiones cero en el año 2050. Va a haber una prohibición en el año 2035 de vender coches de combustión interna. Pero esto no va a funcionar si los clientes no compran esos vehículos. Y para que compren esos vehículos tienen que cambiar muchas cosas. Esencialmente, los postes de recarga. En España van a hacer falta, a título de ejemplo, 350.000 postes de recarga pública en las calles. Sin esa inversión de empresas particulares o de la administración, sin esos permisos de los ayuntamientos, no se podrán poner esos postes. Entonces, por mucho que los fabricantes invirtamos 40.000 millones de euros como hay que invertir Mercedes en esos modelos, si no se pueden recargar los vehículos, si no hay sistemas que garanticen que esos vehículos van a tener una ventaja para el usuario final, pues el cliente no lo comprará. Pasa igual que la conectividad. Está muy bien tener datos que tú estás dando en el vehículo, pero tú tienes que recibir algo a cambio. Es decir, los clientes necesitan recibir algo a cambio, con mejores prestaciones, con mejora en el tráfico, en la seguridad personal, etc. Y lo mismo pasa también en países del Caribe o de América Latina. Hay que empezar a plantearse con mucho tiempo los postes, la infraestructura de recarga, la regulación. Por ejemplo, en Europa están poniendo zonas libres, emisiones, zonas de todas las ciudades de bajas emisiones que hay que ir imponiendo, porque si esto no viene de la mano de regulación, no va a ocurrir. El cliente en moto propio, no es decir, voy a cambiar mi vehículo por uno eléctrico, si no tengo por una parte unas ventajas de aparcamiento gratuito, de menos impuestos, de menos impuesto de valor añadido, o, pues como digo, mejora en la seguridad, más allá de la conciencia medioambiental, tienen que haber ventajas económicas claras, y esto también, como digo, acompañado de fortísimas inversiones que tiene que poner en grandes, en muchos casos, la administración pública. Interesante el panorama que plantea, porque pone en perspectiva que es un asunto público-privado, la movilidad sostenible y que los gobiernos deben poner de su parte, creando la infraestructura necesaria. Finalmente, me llamó la atención su expresión de que ya en los próximos años, de que ya en los próximos años, el vehículo va a ser una extensión del teléfono móvil. Bueno, sí, hay gente que habla de la, no sé si es la sexta o la séptima pantalla, después de la pantalla de la televisión, del ordenador, del teléfono móvil, pues la nueva pantalla va a ser el vehículo, cuando sobre todo, cuando dentro de algunos años, venga el vehículo autónomo. En algunos años, no sé si en 10, en 20 o en 30, cada vez habrá mayor porcentaje de vehículos autónomos. Es que necesitamos tantas inversiones para el vehículo eléctrico, que esto va, el proceso en el vehículo autónomo va un poco más lento. Pero cuando realmente estemos sentados en un vehículo autónomo, el coche se convertirá en un lugar de ocio, en un lugar de entretenimiento y también en un lugar de trabajo. Entonces estaremos en el vehículo sentados sin conducir, y el vehículo tendrá todo tipo de aplicaciones, ofimáticas, entretenimiento, incluso puede que el vehículo se compre por una persona que no tiene carna de conducir, o por un niño, porque claro, si el vehículo va solo, se programará, o dirás por voz, llévame al colegio, y te podrá llevar, el coche se irá, recogerá a otros niños, a lo mejor no es en propiedad, también cambiará la forma de propiedad, y todos son avances que van a ocurrir. Desde luego, el vehículo va a estar cada vez más conectado, el cliente ya tiene información hoy día, en el caso de Mercedes, a veces de Mercedes Mii, pues de la información de su vehículo, me ha dejado las puertas abiertas, cuál es, cuánta combustible me queda, están las ruedas bien infladas, pero irá cada día, sobre todo con colaboración con otras empresas, añadiendose más y más servicios. Entonces, como digo, pues igual que hoy día, cuando surgió el teléfono móvil, solo era para llamar, luego llamo el smartphone, pues habrá un car smart, o un smart car, que nos permita tener todas esas prestaciones, y esas aplicaciones alrededor del automóvil, que nos haga la vida más fácil. Como decía antes, incluso, pues la paquetería, mensajería, pues llegará al vehículo, pues la empresa logística analizará qué es mejor o más eficiente, dejarme el paquete en mi casa, o dejármelo en el vehículo, pues si está más cerca al vehículo, y va a estar aparcado unas horas, pues te puede servir como punto de recogida. Es decir, el cambio es tremendo, pero el futuro ya está aquí, ya están ocurriendo estas cosas, estos servicios que comento en muchos vehículos. Bueno, muchísimas gracias.